Hey, hey, ja, ja, ja Sube ese ritmo, hey, hey, ajá Cómo se baila, hey, hey Sube ese ritmo, hey, hey, ajá Cómo se baila, hey, hey Sube ese ritmo, hey, hey, ajá Cómo se baila, hey, hey Sube ese ritmo, hey, hey, ajá Cómo se baila, hey, hey Muévete pa'lante, pa'lante, pa'lante